Hola a todos, os habla Javi Enigma y hoy os traigo un nuevo video tutorial sobre el Homebrew Channel. El Homebrew Channel es nuestra principal aplicación para el mundo Homebrew de nuestra Wii. El Homebrew Channel se instala, bueno hay diferentes maneras para su instalación, principalmente el archivo ejecutor es hackme, y luego utilizaremos, dependiendo del método, hay diferentes exploits, pero bueno, en este tutorial no hablaré sobre esto, haré otro tutorial para este caso. Ahora lo que quiero centrarme es en explicaros qué es el Homebrew Channel y para qué sirve. Bien, el Homebrew Channel es este icono que veis aquí, esta ventana, este canal que se crea en nuestra Wii. Digamos que es el principal canal que nos permite usar las diferentes aplicaciones Homebrew para, por ejemplo, cargar emuladores, juegos Homebrew, aplicaciones para la carga de nuestros backups de Wii o de Gamecube, los loader, etc. Canal Homebrew, una vez instalado en nuestra Wii, simplemente entramos. Esta sería la ventana principal. Aquí a la derecha tenemos el icono de la conexión a Internet. Como veis, a mí me salta la actualización 1.1.0 del canal Homebrew, ya que yo tengo la versión 1.0.8, que es en la que actualmente me mantengo. No por ningún motivo en especial, pero bueno, soy de los que opinan que si algo funciona y no es necesario tocar ni actualizar. En este caso, yo seguiré usando la versión 1.0.8, por lo tanto, no actualizaré. Aquí tenemos el nombre de Homebrew Channel y si pulsamos el botón Home en el mando de la Wii, accedemos a esta pantalla, donde podemos ver la versión del Homebrew Channel. Como veis, tengo la 1.0.8, que está instalado bajo el IOS 58 en mi caso. ¿Por qué lo tengo instalado bajo el IOS 58? Bueno, pues porque el IOS 58 nos ofrece una mayor velocidad de carga de las aplicaciones Homebrew. ¿Ok? Aquí tenemos diferentes botones para volver atrás, los créditos del Homebrew Channel, la para lanzar Bot.me, para salir al minuto del sistema y para pagar. Bot.me es una, digamos, aplicación que instalamos junto al Homebrew Channel, se instala con Hack.me y nos permite, entre otras cosas, para realizar un backup de nuestra NAN. Nuestra NAN sería, por así decirlo, nuestro sistema operativo, nuestra memoria de la Wii, que en otro tutorial os explicaré. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis y lo habéis usado, pero bueno, se puede lanzar desde aquí, como veis. Nosotros ahora, por ejemplo, lo que nos interesa, vamos atrás. Y aquí, como veis, tengo diferentes aplicaciones y juegos Homebrew que yo he ido cargando en la tarjeta SD para poder usarlos desde Homebrew Channel. Deciros que estas aplicaciones y estos juegos, una vez bajados, por ejemplo, de Western Beta o de otra página donde tengan estas aplicaciones, simplemente es coger la carpeta que te descarga, que es una carpeta APPS, repito, carpeta APPS. Dentro de esa carpeta, a su vez, va otra carpeta con el nombre de la aplicación. Por ejemplo, supongamos que, no sé, vamos a coger este juego, por ejemplo, el Goblin Cube. Vale, pues la ruta en la tarjeta SD sería APPS, otra carpeta con el nombre Goblins Cube, y otra carpeta, a su vez, dentro de esa, con tres archivos que son los archivos principales, digamos, de la aplicación, que sería bot.doll, que es la aplicación, icon.png, que sería esta imagen de aquí, y meta.xml, que sería este texto, la información. Repito, cuando bajáis las aplicaciones, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en Western Beta ya tenéis la ruta creada, es decir, sería APPS, dentro de esa carpeta, otra carpeta con el nombre de la aplicación, y a su vez, dentro de esa carpeta, los tres archivos. En principio, con pasar la carpeta APPS directamente a la raíz de la SD, y abriendo el Homebrew Channel, ya os saldrá la aplicación, como veis aquí. Y así sería toda. Por ejemplo, en este caso, las que veis que no tienen imagen, es porque el archivo icon.png, pues no lo lleva. Entonces, por eso no sale la imagen. Ok. Pero, si pulsamos el botón 1, del mando de la Wii, veis que tenemos aquí diferentes opciones. Podemos leer desde una tarjeta SD, como estoy yo ahora mismo haciendo, pero también podemos leer desde un disco duro o USB, que esté, ojo, formateado en FAT32, al igual que la tarjeta SD. Podéis usar un pendrive o un disco duro en FAT32, o como es mi caso, un disco duro yo tengo particionado, y una de las particiones es FAT32. Si yo pulso aquí ahora, y doy a aceptar, me va a cargar las aplicaciones que yo tengo en la partición FAT32. Y, como veis, aquí tengo más aplicaciones. Instaladores de CIOs, como veis, loader para la carga de los backups, configurable USB loader, versión 70, juegos, aplicaciones, emuladores, por ejemplo, de la Nintendo. Y, bueno, pues como veis, tengo un poco de todo. Por ejemplo, emulador de la Master System, loadmanager, Neogatma, y, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, si venimos aquí, y entramos aquí, le damos a cargar, y nos cargaría este juego, en este caso. Ok. Como veis, estos juegos son creados por desarrolladores que, bueno, pues no tienen ningún apoyo de la industria, y son juegos homebrew. Y... Ok. Y, por ejemplo, vale, en este caso veis que ha dado Exception DSi Codentown. Esto no debéis preocuparos, esto a veces pasa con algunas aplicaciones y con algunos juegos, ya sea, pues porque hay un problema con la tarjeta SD, con el disco USB, o, bueno, con la aplicación. Bueno, en este caso, lo más sencillo sería apagar la consola manteniendo el botón Power apretado, y una vez que está apagado, mi consejo es que borréis esta aplicación y la volváis a pasar a la tarjeta SD o al disco duro. Normalmente, haciendo esto, se soluciona. Si no se soluciona, sacáis, hacéis una copia del contenido de la tarjeta SD o de la partición del disco duro F32, formateáis y volvéis a pasar las aplicaciones. Y haciendo eso, en principio ya toda esta aplicación volverá a cargar bien. En mi caso, voy a apagar la consola ahora. Bueno, como veis, ya he reiniciado la consola. Simplemente, repito, apretando el botón Power y dejándolo apretado hasta que la consola se apague. No os preocupéis, no pasa nada. Es un sistema de apagado que ya vienen todos los aparatos. Y volvemos a entrar al Homebill Channel para explicar un poco lo que queda, que ya no es mucho. Ok, estamos aquí. Por ejemplo, vamos a cargar este juego. También tened en cuenta que estos juegos, al ser creados por... pues, bueno, son desarrolladores, personas que se dedican al desarrollo de este tipo de juegos, pues en muchas ocasiones tienen fallos que deben ser depurados y luego sacan actualizaciones de otras versiones superiores. Por ejemplo, pulsamos aquí, entramos. Ahora estamos cargando los juegos que tengo en la partición del disco duro. Por ejemplo. Como veis, son juegos sencillos, evidentemente, sin ningún tipo de pretensión. Vale, volvemos al menú aquí. Vamos a ir a lo que me interesa mostraros, en la tarjeta SD, por ejemplo. Aquí podéis ver las aplicaciones por nombre o por fecha. Si pulsáis el botón 2 del mando de la Wii, podéis cambiar este tipo de vista, es decir, con 5 aplicaciones o con todas estas aplicaciones, con 20 aplicaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para que veáis que este es el Homebrew Channel y, bueno, pues como veis, son aplicaciones desde instaladores de CIOs, importante para la cara de los backups, multimod manager, loader, en fin, aquí podéis pasar tantas aplicaciones y juegos como queráis tener. Ahora bien, por ejemplo, aquí veis que tengo el emulador de la Super NES. Todas estas aplicaciones, repito, las podéis descargar de Wii X en beta, ahí tenéis todas las aplicaciones, juegos también, y... Ok, vamos aquí a USB. Habéis visto que ponía que no encontraba el USB, pero bueno, podéis ir aquí directamente donde pone USB y aquí buscáis la carpeta, en este caso, del emulador de la Super NES, que sería este, y en ROM, pues como veis, tenemos todos los juegos de la Super NES que previamente he descargado y he pasado al... en este caso, al disco duro. Repito, a la partición FAT32 del disco duro. También podéis usar la tarjeta SD, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues, no sé, aquí podemos directamente por ejemplo, el Super Punk, que era un juego que me gustaba mucho de las máquinas recreativas, pinchamos ahí. Y ahora mismo estaríamos jugando un juego de la Super NES a través del emulador que tenemos en nuestro Homebrew Channel. en este caso, pues se usa el mando de la Wii en horizontal. Y a ver si me acuerdo. Este juego, bueno, por lo cual las máquinas recreativas era bastante... bastante jugado por la gente. Tiene ya unos cuantos años, como veis. Bueno, como veis, pues bueno, todo funciona bien, la velocidad es perfecta, evidentemente, la calidad de los gráficos, pues bueno, es lo que había en la época, que para nosotros era más grande. Ahora, si queremos salir directamente, pulsamos el botón Home, podemos salvar la partida, reiniciarla, configurar, o podemos volver al menú principal. Ok, en este caso volvemos al menú principal, no hemos guardado, no pasa nada, y aquí, pues le damos a salir y nos manda de nuevo al Homebrew Channel. Damos al botón Home, salir al menú de sistema, y, como veis, este es el canal Homebrew Channel. Sin embargo, hay aplicaciones, las cuales no son necesarias tener que pasar a través del Homebrew Channel para poder cargarlas. Como he visto los emuladores, ¿no? Como veis, yo tengo aquí el emulador. Como veis, tengo aquí el de la Nintendo. Como veis, tengo aquí el de la Game Boy. Y este es el de la Super, el de la Nintendo y el de la Game Boy. Y luego, bueno, pues como veis, tengo juegos directamente instalados por Mario 3, el Tetris, que son juegos WiiWare de la Virtual Console, el 1. y el menú y el Super Mario 1, por ejemplo. Ok, entonces, estos son juegos WiiWare o de Virtual Console, ¿vale? Estos, ya explicaré en otro tutorial su proceso de instalación. Básicamente, es el mismo que estos, que son canales, como veis aquí, configurable, USB, lo a ver, son canales forwarder, es decir, son canales que nos redirigen a la aplicación que tenemos en el Homebrew Channel en nuestra tarjeta SD o en la partición FAT32 del disco duro. Como habéis visto, yo en el Homebrew Channel hemos estado jugando al emulador de la Super NES. Ok, yo, para no tener que estar entrando al Homebrew Channel, cada vez que quiero cargar ese emulador, lo que he hecho ha sido instalar un canal forwarder, lo veis aquí. De manera que yo, nada más entrar, entro directamente en el emulador. Y como veis, pues tenemos lo mismo que veíamos antes. Es cómodo, la verdad es más cómodo porque no tenemos que entrar a través del Homebrew Channel, sobre todo para este tipo de aplicaciones que si las usáis con frecuencia, pues bueno, se puede hacer un poco pesado el hecho de estar entrando en el Homebrew Channel para cargar las aplicaciones. De esta manera, pues como veis, es mucho más rápido. Como veis, fijaros todos la cantidad de juegos que os caben. Bueno, o sea, esto, bueno, hace unos años sería algo impensable. Entonces sería el mayor deseo de cualquier niño de los años 90. Y bueno, pues para que veáis que funciona perfectamente igual, pues bueno, voy a jugar a alguno de ellos, los Super Adventure Island, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por ejemplo, vamos a jugar un poco, pero nada más. ¡Suscríbete! Vamos a volver a mi principal Por ejemplo el Super Mario World, por ejemplo el Super Mario Kart Este fue uno de mis primeros juegos en la Super Nintendo La cual mantengo todavía, con el cartucho incluso Y os recuerdo que bueno, pues... Fue uno de los juegos más espectaculares de... En su momento, salió en el 92, 93, no se lo ponen muy bien Y bueno, os voy a jugar una carrera para que veáis como era Y con esto ya hemos terminado Madre mía, la voy a dejar perder toda la... Hay que darle toquecitos porque si no se mueve mucho, hermano Podéis configurar los mandos, el mando del WiMod para... Porque ahora mismo yo no recuerdo... No sé cómo tengo puesto los botones exactamente Por ejemplo el de disparo es el B Y que el acelerador en este caso que tengo es el 2 Me dio el champiñón, eh... Bueno... Creo que hace falta... Se va a recuperar la práctica Bueno... Vamos a ver el principal, volvemos afuera... Vamos a salir... Y como veis nos manda a la pantalla principal de la Wii Porque hemos entrado a través del canal Y bueno, básicamente esto ha sido todo sobre el Homebrew Channel Como veis es una aplicación imprescindible Para el mundo Homebrew Pero bueno, como veis es muy sencilla de usar Recordar que cualquier duda o sugerencia o cuestión que queráis hacerme La podéis postear en el vídeo Intentaré ayudaros lo más rápido posible Y recordar que la descarga de las aplicaciones, juegos, etc. Las tenéis en un vídeo en beta que os dejaré el enlace en el vídeo también Así que esto ha sido todo Muchas gracias por visionar el vídeo Y votar, suscribiros y cualquier cuestión Repito, postear que os ayudaré Hasta luego